hola buenos días a todos buenos días a todas un abrazo muy fuerte desde el jardín del bonsai de antonio ruiz bueno qué vamos a hacer hoy bueno es que llevamos ya una semana o yo que sé los días que voy haciendo macetas tenemos tres macetas ya preparadas hay dos macetones grandes y una pequeña roja que hicimos allí para porque sobró material me sobró material y digo voy a hacer una pequeña e hicimos una pequeña también y bueno digo igual estoy aburriendo ahora ya con tantas macetas tenemos que hacer más que hacer más de estas poco pequeñas pequeñas y otras más grandecitas también luego a continuación haremos algunas más porque vamos a necesitar más porque ahora es bien el momento de los trasplantes y necesitaremos macetas pero que ha pasado pero qué ha pasado hoy bueno después de las macetas tanto vídeo de macetas pues como dijo el otro pues entre col y col una lechuga ahora que hacemos para no aburrir tanto con lo ya con los con los tiestos con las macetas pues yo sé que a vosotros os gustan mucho las estacas bueno nos gustan a todos a mí me encantan que yo soy soy fan 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 fans de las estacas son muy agradecidas y hoy bueno ayer no dije ayer es una noche terrible de viento viendo mucho viento mucho viento lluvia lluvia y viento lluvia y viento con unas ráfagas de viento muy fuerte qué ocurre que hay una higuera por aquí cerca estas ramas tan viejas grandes tan largas con mucho peso en las puntas pues la mayoría están como este por ejemplo que estaba desde aquí el tronco al par de metro por donde está jajajado pues muchas están podrían comer comida de las termitas o unas huevos y claro cuando viene un temporal de esto pues estos árboles los azufren y que era allí está tronchado por una rama entera le digo mira tú qué bien pues hoy aprobó eso y he cortado cortado un trozo donde hay una difurcación de muchas ramas porque ahí puede haber las ramas que había que tenía delante claro unas ramas muy largas mucho peso y eso hace claro que quiebre que se rompa pues mucha rama en la higuera suele ocurriendo mucho y y digo pues ellos y he cortado dos dos estas no he cortado una de las mismas ramas de la misma esta es la misma rama por donde que he sacajado y tengo dos esta y otra porque la he cortado porque era larga partido es de la misma rama de aquí la que he cortado de aquí a ver la voy a mostrar también más pequeña pero muy larga muy larga mira qué cacho está acá pero mira que la voy a plantar así una pantalla de una rama ahora vamos a limpiarlo un poquito y la voy a plantar así y esta era esta era la rama a ver que había aquí no sé si se ve así la continuidad de esta rama es larguísima muy larga muy larga a ver si le doy la vuelta así que se vea bueno es igual de la he cortado de aquí porque es muy grande y muy larga y he cortado y he sacado dos de esta casa en entonces esta esta que es preciosa tiene unas ramificaciones muy muy bonitas y enganchará esto sería bueno sería la higuera del siglo bueno la higuera del siglo sería esta y esa sería la del siglo bueno esta sería la del siglo anterior del siglo 20 y esta la higuera del siglo 21 bueno voy a terminar prepararla porque la he cortado la voy a limpiar un poco como la pongo que se pueda es dura aunque no parezca aunque la higuera parezca que tiene una madera para que no quede en madera es que se me mueve porque la tuña aquí es que solamente quiero quitar el otro conca quedado aquí no más pero se voy a dar la vuelta no es que esté firme y firme pero solo voy a quitar esto para quitarle este trococito para que no quede nada más ahí están un punto tortío el corte aquí tiene una madera de una rama ya corta vieja también antiguamente también que está por ahí veis como está podría por aquí que termina hay que limpiarlo un poco ahora hasta firme eso es que no la había buscado la forma esta hay que limpiar esta madera muerta que hay aquí este corte yo creo que se quede bien pegado al corte bueno así mismo ya lo vamos a tener esta por ahí ahora que voy a hacer voy a a cortar simplemente para que esta rama aquí es muy larga ¿ves? ¿qué va a hacer? la voy a cortar por aquí para que coja mucha conicidad y si engancha esta pues bueno pero mira no pasa nada no no perdemos nada la rama rota pues ¿qué ocurre? pues pues que dentro de una semana diez días pues ya no ya no importaba que porque ya tenía de la ciudad y medio seca entonces una rama muerta que estaba morir seca si nosotros somos capaces de de una de sacar una de las dos por ejemplo o las dos mejor claro pero si si no conseguimos las dos si conseguimos una pues mira pues una madera que iba a secarse y podrirse y podrirse en el campo pues podemos tener una higuera y la propia la propia higuera ya en la estaca ya nos dirá gracias muchas gracias Antonio porque era no porque la higuera no sirve tampoco para leña porque pues a veces en la higuera no no se os ocurra nunca meter leña de higuera en la barbacoa bueno está cortada ahora está volcada un poquito pero bueno la inclinación perfecta también ahora cuando necesitemos esto de aquí este trozo podrido que hay y lo vamos limpo un poquito vamos a meterle luego agua a veces porque estoy seguro que ahí adentro hay larvas y termitas seguramente y luego le vamos a meter agua le vamos a meter un poquito de veneno de spray hacen dentro del podrido un poco de spray de veneno y luego le vamos a dar un poquito de manguera o agua con el esperriado para que se infiltre el veneno para dentro por lo acuero que hay de las termitas y mate a todas las termitas que hay adentro porque no las he metido en algo siquiera pero acabo de traerla ahora mismo la voy a plantar ya directamente a ver este de aquí la voy a cortar también un poco voy a dejar un par de yemas atrás nada más aquí para que no salga tanto de aquí a ver la roma es muy finita pero le he quitado un trozo un trocito y voy a dejar la yema hasta aquí hasta aquí voy a cortar este trocito nada más y un trozo seco también esto podríamos vamos a ver la voy a limpiar un poquito bien y acá la ponemos que queda un poquito limpia aquí está el aero verde esto es una ramita seca por ahí entran los bichos bueno hasta ahí ahora voy a sacar un poco a vaciar esto un poquito porque aquí está verde ¿o no? ¿o no? aquí está verde quiere decir que aquí está verde ¿eh? el verde sin embargo el tocón seco está podrido todo por dentro ya todo no está muy muy está más dañada aquí está tocando ya el verde y la niña todo que bajo esto es para sanearla sanearla un poquito ahora nada más o pues hay que simplemente ahí está a ver uff está muy verde y quiere decir que aquí va a quedar mira está verde por aquí ya quiere decir que no está tan dañada como yo pensaba yo pensaba que iba iba a pisar para abajo meterse para dentro pues ya aquí ya estamos estoy limpiando aquí en verde ya en madera verde es que no estaba tan no estaba tan de cara bueno si seguimos buscando ahora la luz más fina hacia adentro seguro que sigue la luz hacia adentro se profundiza más bueno ya no lo quito más está muy bien ahora esto ya se retocará ahí está todo seco el corte pero ya lo arreglaremos no lo vamos a entretener ahora en en hacer el lado de esto lo que sí vamos a hacer vamos a hacer el cepillo en seco ya digo como no lo he metido en el agua siquiera cepillo de no lo he metido no es plástico simplemente quitarle un poquito de ese verdín que coge pero no todo tampoco simplemente que yo que esté suelto lo vamos a quitar con el cepillo hambre pero para no para añadir mucho la corteza ahora porque está en pleno con unas fuerzas corriendo fuerza la higuera está ahora está toda llena ya de de brotaciones ya brotaciones pequeñas la higuera ya está me encanta de quitarme un poco el muco este que tiene pegado que hay unas capas lo que se caiga por la rueda y ya lo ya ya se enterará cuando la higuera o cuando la está acá así por la casualidad nos enganza Dios lo quiera aquí que hay que quitarlo también ha quedado y 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 Ahora voy a dar agua antes de meterla, antes de meterla en la maceta, le voy a dar agua Ahora voy a dar agua antes de meterla en la maceta, para que se limpie bien, por si tiene vichillo por ahí, pero nada más que tenga vichillo Ahora, parásitos, no puede ser que vaya a ser alguien tonto Es muy vieja Ya sabéis que, bueno, este es el tercer intento, el tercer intento en estacas tan viejas Porque la higuera, a ver, las estacas más jóvenes, de dos años, tres años, cuatro años, cinco años, mientras la corteza un poco es lisa, medio lisa todavía Son muy buenas de enganchar, enraizan muy bien, muy bien, yo diría que casi casi la mayoría Pero cuando son tan viejas, tan viejas, es muy 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 complicado enraizarlas Yo enraizé una, y aquella, y era, pues la vendí yo, cuando, bueno, estábamos en la época aquella, ¿sí? Yo enrolio, cuando yo vendía, me vendía bonsais, pues, ¿qué yo te lo vendí? ¿sí? Me suena a la corteza Y ahora, ¿qué vas a ver? No profundizaba ni escarbada ni nada, simplemente he intentado engancharla, ahora nos tratamos de trabajar y luego el suñazo y no engancha, pues todo el trabajo que hemos hecho fue ha sido perdido, ha sido perdido en los mismos, siempre. Pero no estoy diciendo ahora, por Antonio, por hormonas, pues yo no le pongo hormonas nunca, y cuando son estacas tan viejas, menos todavía, no les pongo, porque un sobre recalentamiento puede ocurrir el efecto contrario, entonces por tanto le voy a dar un poquito de maquinar. Gracias. Bueno, la tengo aquí, lavadita, que distribución de ramas tiene, es una bestia, exagerada. Es una bestia, que engancha esta, ya digo, la higuera del siglo. Voy a tirar esto un poco al suelo. Bueno, aquí voy a poner las puertas, que las tengo aquí con un resto de cemento de aire, para no tirarlo todo al suelo. Bueno, aquí. Voy a hacer un poquito a mano, para que se me la he mojado ahora con la manguera. Voy a hacer un poquito a mano, para que se me la he mojado, para que se me la he mojado. Estamos en 22 minutos y medio. Bueno, continuemos. Bueno, a ver, lo voy a meter en esta, en esta moceta. Tengo ya puesto drenaje, eh, y un par de paladas de sustrato con mucho drenaje, mucha, mucha gravilla, con mucha gravilla. Hace un poquito de airecito, hace poco, pero se ha parado un poco el aire. Hacía mucho aire esta mañana. Se ha parado el aire y ahora hace un día, como diría el famoso Antonio Ruiz, aquel viejo amigo, como diría, un día precioso. Bueno, ahora la voy a meter aquí, como caiga, a ver qué pasa. En esta moceta onda, para enterrar por lo menos hasta la mitad. Que se entierra hasta la mitad de otro, podemos protegerlo con una bolsa o incluso lo podemos dejar tal y como está. También, ahora es el tiempo estupendo. Ahora está la higuera brotando fuerte, empezando a brotar fuerte. Es el momento de hacer esto. Espero, espero, espero que esto enganche. Espero que enganche. Mira, a ver, vamos a intentar así. Ya tengo, como he dicho, a ver, voy a meterla hasta que peguen las ramas aquí, para que no se puedan mover, porque no vamos a atarlas ni siquiera. Porque enterrarla todo, todo lo que sea posible. Podríamos haberla metido mucho más abajo, pero como tiene la rama aquí, que sabía que iba a ver aquí, digo, no le iba a poner menos sustrato, porque si no... ¿Y por qué las metió en esta maceta y no en aquellas grandes bajas? Porque en aquellas bajas lo que hace es cuando raíces se hace un cepillo muy ancho, la raíces se alarcan mucho, no se hace un cepillo ahí conjuntos abajo. Y estropeamos muchas, las estropeamos muchas veces en la raíces, y en el traspaso, a lo mejor del trasplante, pues la podemos perder. ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos? Pues yo lo que he hecho, aquí tiene unos vicitos por aquí dentro. A ver, a ver, a ver si. Tengo unos vicitos, digo unos caracolitos pequeñitos, muchos caracolitos, metidos aquí en la... Bueno, parece que están muertos o vivos, me da igual. Son caracolitos de esos pequeñitos cerca. Pues qué vamos a hacer ahora, pues mira, la voy a... A meter todo lo que pueda hasta que pegue, ven como ya está pegando esta rama, esta de aquí. Me está pegando por qué la posición. Es otra pero más o menos, así. Por ejemplo, así la vamos a poner. Ah, así. Y va, 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 esto es una barbaridad. Es una bestia, preciosa. Esta rama de aquí en medio a lo mejor podemos quitarla en un futuro. O bien esta de aquí. No, estas dos se abren aquí así. Y le das aquí una conicia alegre, preciosa. Y esta también. ¿Eh? Porque podríamos hacer aquí luego dos ramas laterales. Una aquí, otra aquí. Y aquí una trasera arriba. ¿Eh? Y ya tenemos la base de abajo y que se vea todo el frente. Este de aquí es precioso. Va a ser muy bonito. Vale. Porque hicimos inclinas hacia acá. Hacia acá. Yo creo que sería eso. Hacer aquí. Los ramas laterales. Una trasera aquí. Y aquí, pues quedaría. Así, por ejemplo. Precioso. Bueno. ¿Qué vamos a ver? Pues meter el sustrato. Está un poquito estrés por abajo. No. Entra bien el sustrato por ahí. Pues. Ya lo hemos preparado. Con esta misma. Vale. Pero con mucha gravilla, ¿eh? Mucha gravilla. Gruesa. Meclada con. Con sustrato. De sustrato que. Usamos para todos los bonsais. Pero añadiendole más gravilla. ¿Eh? Gravilla de. Volcánica. Gravilla de maré. Gruesa. Para. 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 Que haya mucho brenaje. Para que no. Cerquemos. Para que no cerquemos. Para que no cerquemos. Para que no cerquemos. Y no. Y. Y se pueda. Podréis. La estaca. Lo que ocurría. Otra vez. Que lo he intentado. Con estas. Un poco más de filo aquí. En el centro. Para que. WHAB. No me va a. Acopar. Hacer CISTRATO. Otraje para. Digo de. No. Oscar. No. Poco. Sus. No vamos. Carmo, John 원� 살아. el palillo porque están muy estresos, los sitios muy estresos entre entre la maceta y los troncos yo tenía el zorro de bobo yo tenía por aquí bueno, por aquí hay otro aquí hay otro vamos con este, bueno más o menos, este abajo ya tiene vamos a, para que se infiltre bien el trato por debajo de la rama ya digo, hay espacio, esto es muy estrecho en la maceta al que se le viene el trato bien pegado al tronco, que no haya bolsas de aire dentro, pues, lo vamos a poliviar si queda más espacio, pues lo sentaremos un poquito nada más bueno, estoy viendo como, recién traída del campo sin meterla en remojo, en agua, como mucho me pregunto, Antonio, cuánto tiempo hay que traerla en remojo pues, pues si la traes hoy, la vas a plantar mañana, pues hasta mañana y si la vas a plantar pasado mañana, pues hasta pasado mañana pues dos días en remojo se está hidratando que la traes ahora y la planta ahora mismo, a continuación después de traerla, pues no hay que meterla en el agua siquiera, porque ahora la vamos a regar a continuación ¿eh? se va a mojar el sustrato todo se va a empapar todo y ya estaba como si estuviese metida en el agua porque está recién plantada es decir que que meterla en el agua es porque siempre la espera de entre entre el que la traemos y el plantado y el día que la plantamos pues tiene que estar metida en agua para que no se dé si la traes pero no es necesario tenerla que meter en agua no es obligatorio tenerla que meter en agua y tenerla unos días en agua no, no es porque si la plantamos directamente estupendo, ya está ahora regamos a continuación bueno, yo creo que ya todo lo posible agujero que pueda haber pegado la maceta ya está está ya cubierto está ya cerrado el sustrato se ha introducido por todo por tanto así se va a quedar ahora he dicho yo podemos protegerla ahora con una bolsa de plástico si no queremos meter la bolsa de plástico por aquí así para crear café esto en verdadero que luego hay que cuando empieza a brotar luego hay que adaptarlas pues ¿qué hacemos? pues podemos ponerle plástico aquí por aquí que que abarque el tronco eh solamente el tronco eh y algunos me han preguntado me contaron el otro día Antonio que hago con 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 las estacas que les tengo puesto una bolsa le quito la bolsa no le quito la bolsa a ver la bolsa eh para regar cuando se le ponemos y haciendo efecto invernadero lo regamos una vez y puede estar un mes dos meses sin tenerla que regar porque el efecto invernadero lo que hace es vaporizar el agua del sustrato el agua se sube arriba el agua se pega a la bolsa y cuando empieza a calentarse otra vez vuelve el agua a caer otra vez abajo otra vez y se mantiene siempre constantemente la humedad ¿eh? esto es cuando están míticamente cerrados por aquí hasta aquí nos importa quitarla para regar pero eh si quieres claro también lo que haría yo si quieres antes de quitarla es sacarla de aquí de la maceta y atarla al tronco abajo y entonces ya puede regar por aquí que es lo que vamos a hacer con esta eh ya podemos regar por aquí riega sobre el plástico lo alto y todo el agua cae dentro de la maceta y siempre está regada eh y al mismo tiempo el plástico está protegiendo eh pues la estaca bueno yo espero que enganche eh me gustaría mucho bueno ya veremos a ver que hacemos luego les voy a poner una bolsita de mes eh pero de momento ahora lo voy a hacer va a ser plantar la otra eh prepararla también la otra y plantar la otra a ver como estamos de tiempo a ver bueno ahí no se ve bien pero jeje pues tiene una maceta muy alta eh treinta y dos minutos justo cortamos aquí y ahora empiezo el segundo vídeo con la otra así que muchas gracias un abrazo hasta dentro de cinco minutos o menos